Y es momento ahora de recibir a Paula, ella es vecina de Cerro Leones y también fue con este ardido de convencer a la gente de que dé algún tipo de extracto, de número, de contraseña de sus cuentas bancarias. Pudo sobrellevar la situación y nos va a contar también en primera persona lo que vivió. Paula, bienvenida a la radio y al canal del ECO. Te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? Paula, ¿vos nos escuchás? Sí, ahí nos escucho. Buenos días. Bien, buenos días. Bienvenida aquí a la radio y al canal del ECO. Deseamos en la introducción que vos también fuiste casi una víctima de esta modalidad de estafa telefónica. Contanos qué pasó en tu caso. Sí, yo ya estaba enterada de esta situación, de estos llamados, porque le había pasado a los padres de una amiga. Cuando llaman y llaman el teléfono de una sobrina mía que agarra agarro el teléfono y digo como que no he escuchado a alguien que estaba bajo una loza y lo empiezo a grabar. Más que nada porque siempre uno piensa que no nos va a pasar y por ahí no no vemos la forma en la cual nos pueden enganchar sin pedirnos datos. Por ahí para que escuchen y no les pase a otros. ¿Y cómo se te ocurrió esto de grabar o tuviste la lucidez? ¿Fue como una estrategia esto de decir, ay, perdón, estaba bajo una loza y pusiste a grabar? ¿Cómo hiciste? Claro, porque ella le siguió el juego, ¿no? Contanos un poco cómo se te ocurrió esto. Sí, más que nada pensar un poquito en el otro. Cuando hablan el cuento del tío y me pongo a pensar a cuánta gente se engancharon con eso, la verdad que se me estruja el corazón. Y por ahí que no quiero que le pase a otro. Hay gente que por ahí está ahorrando o tiene en su cuentita lo que va guardando o lo que bebe día a día. Y con esta gente en dos segundos se vacía todo. ¿Qué notaste vos? ¿Que son muy hábiles a la hora de ir sacando información? Sí, totalmente hábiles. Porque ellos en ningún momento ni te preguntan el nombre, no te preguntan documentos, no te preguntan nada. Entonces como que pensás que tienen esa información. Claro, claro. Y te van llevando. Yo toda la información que le daba era falsa. Yo no vivo allá de la ruta. No vivo, no tengo cuenta del Banco Francés. No tengo nada. No le di nada. Nada, nada, nada cierto. Y le pedí el juego a ver hasta dónde llegaban. Claro. El llamado, en tu caso particular, ¿qué día fue y qué aparecía en pantalla? ¿Aparecía un número? ¿Aparecía un número oculto? Sí, apareció un número de la Ciudad de Buenos Aires. La persona que me hablaba era contornada cordobesa. Él me decía que en un mes y medio, en 45 días, tenía un turno en ANSES que había sido beneficiaria y que me iban a dar, en 45 días me daban el nombre de la persona que me iba a atender en ANSES, Tandil, que me iban a dar el resto del dinero ahí, pero que en una primera etapa me daban el nombre y todo de la persona. Y me daba el nombre y el documento de la persona que me estaba llamando. Claro, como haciéndolo bien creíble. Sí, 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 todo quedaban. Y que me preguntaban con qué banco trabajaba, si tenía caja de ahorro, si cobraba la jubilación o algo, y que me tenía que acercar, mientras que ellos me llamaban, a un cajero. Yo haciéndome la desentendida, le decía que estaba a una hora en transporte del banco, y ellos me decían que no era el banco, que era un cajero. Yo les decía que tenía el cajero de la provincia cerca, me decían que no, que tenía que ser banelco, le dije una sensación de servicio. Y el mismo cuando le dije que la conversación estaba siendo grabada, que yo sabía que ANSES no estaba haciendo llamados, que ustedes, que con una cuestión de cuarentena, no me podían hacer ir al cajero. Ahora, Paula, perdón, por lo que nosotros escuchamos en el audio, también la habilidad de este interlocutor, él te remarca y te dice, recuerde que no tiene que dar ningún número de CBU, o sea, él a su vez te va recordando eso, pero también apela a algún tipo de decreto presidencial por el cual te corresponde cobrar eso. Sí, sí, te nombra el número de decreto, que no necesito yo dar ninguna información de mi cuenta, ni nada, que era totalmente serio. Continuamente me decía que era el doctor Anselmo, y que la persona que me iba a ir al número de trámite, todo iba diciendo. Sí, y es la misma persona, bueno, que llamó y que logró embaucar a esta otra vecina que lográbamos sus testimonios en el día de ayer, era la misma voz porque ella cuando escucha tu audio lo reconoce, es la misma persona con un acento cordobés. Así que bueno, la importancia de poder hablar, de poder contarlo, porque ayer esta vecina dio el testimonio e inmediatamente en forma de catarata empezó todo el mundo a contar que le había sucedido. Sí, mi idea de grabarlo fue eso, de que más gente se entere, que sea divulgado para que no engañen a más nadie, o por lo menos lo mínimo posible. Claro, Paula, por último, cuando vos le dijiste, mirá, te estoy grabando, tengo todos los datos, ¿cuál fue la respuesta? Como desentendido, hola, hola, como se te ocurrió, me cortó directamente. Ajá, claro. Me cortó directamente, ellos se siguen hasta donde más pueden y te asignan un cajero. Exactamente, seguro. Creo, tengo entendido que una vez en el cajero ellos te pasan una clave en la cual ellos le permiten acceder a la cuenta tuya. Sí, exactamente, exactamente. No me iba a tomar el trabajo de seguir la conversación porque no me iba a ir a un cajero a verificar eso. Claro, bueno. Paula, te agradecemos muchísimo tu testimonio. Nos alegramos por tu lucidez, ¿no? Claro, sí. Gracias. Te mandamos un saludo grande, gracias por comunicarte con la tele y la radio del eco. Gracias por el llamado. Saludos a ti. Hasta luego. Bueno. Paula, vecina de Cerro Leones, también, ¿eh? Decimos que es casi víctima de esta modalidad. Ella prácticamente se dio cuenta y lo que hizo fue grabar al interlocutor. Lo llevó, lo llevó por el camino hasta que le iba a pedir un dato y le dice, ¿vos sabés que te estoy grabando? Cuando ahí ya cambia todo, ¿no? El otro le dice, hola, hola, no escucho, no escucho. Y termina cortando porque, bueno. Bueno, ayer tuvimos la otra vecina que lamentablemente, bueno, le sacaron. A la tardecita la seguían llamando de financieras para que con apretar algo accediera a ese crédito que le querían hacer sacar. Es terrible, claro. O sea, con denuncia. Sí, con financieras que no eran tal, tampoco. Exactamente.